El secretario de Economía del Estado de Oaxaca, Jesús Rodríguez Socorro, anunció que durante la celebración de la XXX Feria Internacional del Mezcal Oaxaca 2017 participarán 130 artesanos oaxaqueños, más de 100 productores de mezcal oriundos de la entidad y 40 empresarios agroindustriales. Destacó que durante esta edición tendrán participación restaurantes y cocineras tradicionales, con el objetivo de impulsar la economía de estos diferentes sectores. Rodríguez Socorro reconoció que para la inclusión de los participantes se obtuvo un cobro proporcional de recuperación de 5 mil pesos. Sin embargo, aseguró que se espera una derrama de más de 33 millones de pesos, lo que en teoría tendría que generar una derrama individual de más de 100 mil pesos por empresario. En toda la feria estamos hablando de 130 artesanos, más de 100 productores de mezcal y estamos hablando de 40 agroindustriales. También tendremos la presencia de restaurantes y cocineras tradicionales, que es parte de toda precisamente la parte cultural, la parte productiva. Tendremos encuentros precisamente de carácter de tipo comercial para impulsar a los mezcaleros. Tenemos actividades de mixología, de catas, de maridajes. Y pues es un encuentro, una mezcla entre la parte cultural y productiva para seguir impulsando este gran sector, que es el sector del mezcal. El secretario de Economía destacó que durante esta edición participan más de 240 empresas y se espera una afluencia de más de 50 mil visitantes durante los días de la feria, que serán del 15 al 25 de julio. Rodríguez Socorro resaltó que también se expondrán más de 150 marcas de mezcal, mientras que el costo de la entrada seguirá siendo la misma que se ha mantenido durante los años anteriores, la cual se encuentra en los 40 pesos. Tenemos más de 240 empresas y estamos esperando también tener más de 50 mil visitantes en todos los días del 15 al 25. Esperamos una derrama económica por arriba de los 33 millones de pesos. Esto nos da la posibilidad también de seguir impulsando este gran sector. Es lo que tenemos que dar a conocer a los empresarios oaxaqueños, los productos oaxaqueños. Les decía yo, en la parte del mezcal prácticamente 100 comerciantes, 100 empresarios que van a estar presentes. Estamos hablando de más de 150 marcas también de mezcal y todo esto nos da la posibilidad de seguir impulsando. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.